Música Música Señora Ya sé que no soy un dueño Soy paciente sobre mi tierra Pero un beso al fin Señora No cuídese por ti en la hora Me gusta y por qué el señor Se marchinó nuestra Fregancia Los niños que olvidan Todas las consecuencias De los sueños Llorando sin llanto Con tanta abundancia Cuando se abre la flor Al dolor de la flor Se te olvida la flor De nada sirvieron las líneas Con tantito de silencio En el cuadrado La señora Con la lluvia Con el dolor de la flor Con la lluvia De ti en la mañana De nada sirvieron las líneas Con tantito de silencio Con tantito de silencio Música La alma es la casa, no te llamo la vida Recuerdo que era la vida, no te vas a dar una vez En un beso de ti, y el duelo en la piel Y el duelo en la piel, no te llamo la vida ¡Bravo!